A ver, ¿qué hago? Hola, ya estoy conectada en vivo. Estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Hola, ¿qué tal, Mari? ¿Cleria, hola? Hola. Chiqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta, me encanta, Ángela, que se estén conectando. De verdad, me hace muy feliz. ¡Oh, tan bella! Dios la bendiga. ¡Qué bueno! Sí, estoy de verdad muy emocionada y muy feliz de estar hoy con ustedes. Y bueno, quiero aprovechar para, bueno, darle primero, decirle buenas tardes o buenas noches, porque Europa está en buenas noches, también buenos días para algunos. Me encantaría que colocaran de qué parte se encuentran, dónde se encuentran, de dónde se están conectando. Escríbanmelo para saber de dónde estamos conectados. Así que, bueno, me encanta saber de cuántas partes del mundo podemos compartir todo lo que estamos sintiendo y tenemos en el corazón. Gracias, 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 de verdad, por estar aquí, por estar aquí, escuchando mi experiencia, porque eso me hace crecer y me compromete aún más con ustedes, en abrir mi corazón y volcarlo en cariño. De verdad que me hace muy feliz compartir mi experiencia y todo lo que no solamente aprendo en lo personal, sino en cuanto investigo. De Maturín, Venezuela, de Colombia, de Italia. ¡Qué linda! ¡Me encanta! ¡Qué bueno! Pues bueno, vamos a esperar que se conecten. Susy está en España. ¡Hola, Susy! Sí, de San Antonio de los Altos, también. Me encanta. En los Andes. Canadá. A ver, y Facebook. ¿Aquí qué tenemos? Hoy nos estamos conectando también con Facebook y con Instagram simultáneamente. Es mi primera experiencia con los dos simultáneos. Así que, bueno, cualquier error, pues lo perdonamos. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan. Pero voy a aprovechar para contar algo que dije en los stories, que es un poco cómo va a ser la dinámica de este live. Este live, pues la intención es no solamente compartir mi experiencia a través de ser paciente COVID, cosa que los médicos creemos que estamos inmunes, que estamos como protegidos, y no, también somos frágiles y podemos realmente contagiarnos. Pero unido a toda la investigación científica y lo que sabemos hasta ahora sobre el COVID, de manera que nos puede enriquecer un poco comparando lo que me pasó con lo que está descrito en la realidad y que tanta coincidencia hay con todo esto. Pero, este, quiero realmente, la idea es que todas las preguntas que ustedes hicieron la semana pasada, cuando hice el video, solicité preguntas, hubo mucha interacción, de verdad, muchos comentarios, lo cual agradezco, pero hubo más de 100 preguntas. Entonces, pues, bueno, no alcanza para un live. Vamos a dividirlo, vamos a hablar ahora un poquito sobre la historia, la historia natural de la enfermedad o los tiempos desde el contagio hasta que presenten los síntomas, una vez que presentas los síntomas, cuáles son las pruebas, cómo se interpretan las pruebas, y luego, pues, qué hacer. Si te presentas los síntomas, pues, qué tienes que hacer, ¿no? Tratamiento y vacunas lo vamos a dejar para otro live. Entonces, revisé todas las preguntas, traté de que en este live contestar todas las preguntas en relación a los temas que mencioné. Todo lo que sea tratamiento y vacunas lo vamos a dejar para un segundo live. Y cualquier otra pregunta que ustedes hagan aquí, que no haya sido contestada en este momento, pues, se va a contestar entonces en el próximo live de la semana que viene. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, ya están, yo creo que, bastantes personas conectadas. Me encanta, me hace muy feliz. Y quiero realmente comenzar compartiendo cómo se activó en mí ese centro interior de sanación que todos tenemos. Todos tenemos en nuestro cerebro, en nuestra mente, un centro de poder sanador. Y tenemos que aprender a activarlo. Y les voy a contar cómo fue mi proceso en relación a la activación de ese centro de poder sanador. Esto lo vi claro cuando me planteé que sufrir, igual que ser feliz, es una decisión de vida que solo puedes tomar tú. Sí, entonces fue cuando decidí, no hay razón para morir. Decido vivir hoy, un día a la vez, un día a la vez. Ya no sabía si iba a haber mañana, por lo tanto tenía que tomar la decisión de vivir y ser feliz hoy, que era lo único que tenía. Este año 2020 fue, para mí, y probablemente para muchos de ustedes, un año muy duro, muy difícil, con muchos altibajos emocionales, que puso a prueba mi serenidad y equilibrio interior. Cargado de mucha incertidumbre, pero también lleno de mucho amor de Dios. Y cuando uno se siente querido y amado por Papa Dios, y además de eso tiene una actitud positiva ante la vida que siempre me ha caracterizado, pues me permitió felizmente llegar a Navidad y reunirme con la familia. Cosa que agradezco. ¿Pero qué pasó? Pues me contagié de COVID. Sí. ¿Qué pasa? Que debo confesarles que estábamos conscientes de que cuando viajamos en Navidad, aumentaba el riesgo de contagio. Habíamos pasado libre de contagio todo el año, encerraditos en casa, pero ¿qué pasa? Tenía que hacerlo. Quería pasar esta Navidad con los hijos de mi hermano Mario, que, bueno, fue al cielo en marzo 2020, y esta era la primera Navidad de mis sobrinos sin su papá. Además, mi esposo y mis dos hijos, dos de mis hijos están fuera, tenía un año que no los veía. Decidí asumir el riesgo. Sí. Pero bueno, ¿qué pasó? Cuando asumimos los riesgos, tenemos que tener las herramientas para enfrentar lo que estamos asumiendo, ¿verdad? Para superar ese riesgo en caso de que pasa. Y yo estaba muy confiada. ¿Cuáles eran mis herramientas para asumir ese riesgo? Pues bueno, mis herramientas eran de que yo, pues, a los casi 69 años, porque cumplo 69 años ahora en julio, dentro de cinco meses, soy una mujer saludable, tengo un peso saludable, no tengo enfermedades crónicas, no tomo tratamiento para nada, solo tomo vitaminas. Entonces, ¿qué pasa? Tengo cronológicamente, voy a cumplir 69 años. Pero biológicamente, yo soy más joven. Entonces, bueno, yo, esa era una herramienta que yo tenía. Además, ¿qué otra herramienta? Bueno, mi alimentación saludable, que viene desde mi casa. Comemos muchas frutas, muchas vegetales. Igual enseñé a mis hijos. Las loncheras de mis hijos tenían palitos de céleri y zanahoria. Los amigos se burlaban de ellos. Y les encantaba. Y cuando todos querían ir a Kentucky o a hamburguesas y pizzas, ellos decían, ay, yo quiero un platanito cocido con un huevito revuelto. Y todo el mundo, guá, apelató a los niños. Aprendieron a comer saludable. No que no comían lo otro, pero preferían comer saludable. Y así crecimos. Muchas frutas, vegetales, más pescados, más marisco, menos carne roja, mucha grasa saludable. Bueno, también el ejercicio, siempre he hecho ejercicio, cardio y pesas para tonificar. Pero este año, con el tema de que, bueno, había más tiempo libre porque no podíamos trabajar en las tardes, pues me dediqué a hacer ejercicios de alta intensidad y ejercicios funcionales con un entrenador personal. Cosa, pues, que también era buena. También procuraba dormir bien, seis o siete horas, que es lo recomendable cuando la situación estaba un poco estresante o difícil. Con esos altibajos emocionales, pues tomaba un poco de melatonina y un tecito para dormir, me relajaba, pero siempre buscando, la meta era dormir seis o siete horas, meditar, meditar y orar, conectar mente-cuerpo, todos los días en la mañana sentarme frente al que al final se va a hacer todo lo que él diga. Papá Dios, ¿tú qué quieres de mí hoy? Hoy. ¿Qué quieres de mí hoy? Entonces ya salía con el plan de lo que Papá Dios me había contado que quería de mí hoy, ofreciéndole el día y eso me hacía muy feliz y me llenaba de energía, de vitalidad, sabiendo que estaba cumpliendo lo que Dios quería que yo hiciera. Esa conexión espiritual es sumamente importante porque además nos relaja, conecta mente-cuerpo, es sumamente importante. Hacer lo que te gusta, lo que te libera endorfinas. Escúchame, ¿qué me gusta? Pues escuchar música, bailar, me encanta bailar, me encanta leer un buen libro. Soy poca televisión, pero me encanta, por ejemplo, escribir, investigar esto, compartir con ustedes, crear contenido, los live, las conferencias online, todo eso lo hice el año pasado. Todo lo que amo y me apasiona, entonces bueno, eso era bueno también para el sistema inmune. Y luego, también, pues bueno, el trabajo, la actividad laboral, no me fue mal, ni económicamente ni profesionalmente. Evidentemente, al principio del año hubo un bajón, pero luego todo se estabilizó, todos los pacientes adquirieron confianza y volvieron y teníamos consultas online o presenciales. Así que bueno, económicamente también me fue bien, había unos proyectos pendientes de hígado sano, pero ya estaban encaminados y todo me llevaba a agradecer. Que eso es algo, un hábito también, que es muy importante, hacer una lista de agradecimientos. Cuando haces una lista de agradecimientos, yo me siento así como el día, el 25 de diciembre, cuando uno, el niño Jesús lo regaló de papá, de mamá, de la madrina, del padrino, de los tíos, de los primos, eso era una maravilla el 25 de diciembre, era un día fantástico, donde uno se sentía feliz lleno de regalos, lleno de regalos. Y esa alegría y esa felicidad de sentirte lleno de regalos, tú la puedes crear todos los días, haciendo una lista de agradecimiento y agradeciendo todos los días algo más. Porque al principio agradecemos, bueno, ahora agradecemos despertar, estoy viva, respiro, ahora agradezco respirar, porque esto es importante, ¿verdad? Gente en UCI que está viva y no respira. Entonces, eso es importante, sentirnos agradecidos. A mí me encanta una frase del Papa Francisco que dice, si un día la tristeza te hace una invitación, dile que tienes compromiso con la alegría y le serás fiel toda la vida. Entonces, una forma de estar feliz es hacer una lista de agradecimiento, sentirte rico, todos los tesoros y las bendiciones que tienes, compárate con el que menos tiene y siempre te sentirás feliz. Entonces, agradecer, disfrutar el agrado de ser es sumamente importante. Agradecer el ser. Todo eso lo había. Entonces, ustedes se estarán preguntando, pero bueno, momentico, y todo eso que hiciste que te debió reforzar el sistema inmune era la misma pregunta que yo me hacía, ¿verdad? Porque me sentía orgullosa de mis logros. ¡Wow! Y se los recomiendo para el 2021, menos mal que esto va a quedar grabado, para que lo vuelvan a ver y lo anoten, hagan todo paso a paso. Es lo que tienen que hacer en el 2021, todas las recomendaciones que les di. Pero entonces la pregunta a ellos me dice, bueno, ¿pero por qué? Si debía tener un sistema inmune fuerte, ¿por qué me contagié? Fue la primera pregunta y también me la hicieron, estoy contestando a la gente que me hizo esa pregunta, ¿por qué si usted debe tener un sistema inmune fuerte con todo lo que hace, ¿por qué se contagió? La segunda pregunta es, ok, bueno, está bien, me contagié, ¿cuál es mi reflexión, mi aprendizaje de lo que está pasando? Y la tercera pregunta es, ¿qué puedo hacer para mejorar para este año 2021 que se avecina igual de difícil que el 2020? Por lo menos igual, para no ser pesimista y pensar que va a ser peor. Pero entonces tenemos que prepararnos y cómo mejorar, entonces, ¿qué hacer para mejorar? Y bueno, realmente, ¿qué podemos hacer? En relación a a las cosas que podemos hacer, lo primero era una reflexión. Todo proceso de sufrimiento puede ser productivo, pero debemos sacar el aprendizaje. ¿Cuál era el aprendizaje? ¿Por qué? Porque si no es estéril, perdemos. Perdemos la oportunidad. Eso era lo primero. Y luego, a partir de allí, comencé a recoger las experiencias y aprendizajes que hoy voy a compartir a ti contigo. El primer aprendizaje fue no cuestionar a Dios. ¿Sabes? ¿Qué es lo primero que uno hace? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo me cuidé? ¿Qué hice yo? ¿Por qué? Tú sabes, cuestionamos a Dios. Y había simplemente que entender y confiar en el proceso. ¿Sí? Todo lo que pasa es bueno. Lo que tenía era que encontrar lo que de bueno tiene lo que pasa para no perder el equilibrio y la serenidad. El segundo aprendizaje son siete, recuerden. El segundo aprendizaje es que somos frágiles. Somos frágiles. Y no hay nada que garantice evitar el contagio. Eso me lo preguntaron muchas veces. ¿Cómo hago para evitar el contagio? ¿Garantías de que no me voy a contagiar? Nadie te puede garantizar que no te vas a contagiar. Por supuesto, las medidas generales son y están más que soportadas por evidencia científica, lo que disminuye el riesgo. Mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. Pero no te blindan. O sea, puedes igualmente contaminarte. ¿Por qué? Por esto que me pasó a mí, que en ambientes familiares uno se relaja, se quita la mascarilla, besos y abrazos, feliz año. En ambiente familiar. Pero cada uno de ellos, éramos 17 personas, cada uno de ellos estaba asumiendo riesgos individuales cuando salía. O a algún restaurante, o ir al supermercado, o a la farmacia, cualquier cosa. Por más que tratamos de mantenernos libres de contagio, en ambiente familiar uno se relaja. Entonces, cuidado, porque cada quien asume su propio riesgo. otra cosa que es importante es que creemos que estamos no solamente blindados del COVID, sino blindados en todo, el manejo de las emociones, yo, la supermujer. Entonces, ¿qué pasa? Que esos altibajos emocionales, no, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que entender que si un familiar se va, pues está en el cielo y está feliz. Pero tienes que llorar tu pérdida y tienes que saber comunicarlo y ese sentimiento, esto fue algo, pero también hubo otras cosas, que no, no, no pasa nada, yo soy fuerte, no pasa nada, yo tengo que mentalmente el conocimiento de todo lo que he leído me dice que yo tengo que poder con esto. ¿Qué pasa si no hablo, si no lo comunico, si no tengo la sencillez y la humildad de decir, necesito ayuda? Eso te quiebra tu sistema inmune también. Entonces, a veces hay que tener la sencillez y la humildad de decir que no soy la super niña todopoderosa, que no me las sé todas y que, y que a veces necesitamos de ese, de ese abrazo, de ese no pasa nada, todo va a estar bien o de esa simple presencia de alguien a tu lado, aunque no hable, sin palabras, pero que, que tú puedas sentirte frágil y no pase nada, que no te hagas la super mujer, porque quiebra el sistema inmune. Ese fue otro aprendizaje. el tercer aprendizaje es que si te infectas, bueno, lo mejor es que te encuentres saludable, así que fue bueno cuidarme. Por eso insisto en que tenemos que reafirmar este año 2021 todo lo que les mencioné al principio que yo había hecho en el 2020. Está reafirmado y no por mí y por mi experiencia. Está reafirmado por toda la evidencia científica que dice lo que tenemos que comer y lo que tenemos que hacer para estar feliz y saludable. porque tenemos que manejarnos desde el punto de vista integral. No solamente saludable con cuadritos, fitness, sino feliz también. Feliz de tu cuadrito, feliz de tu cuadrito. Pero tienes que estar feliz y saludable porque si tener cuadritos te angustia, te desespera y te hace la contadera de calorías y te estresa, entonces no eres feliz, no sirve. Así que feliz y saludable es algo importantísimo que tienes que trabajar porque eso es determinante para reforzar el sistema inmune y es mejor que te agarres con un sistema inmune fuerte. He aquí la experiencia. El cuarto aprendizaje es que yo en conocimiento de lo controversial de la ivermectina porque los resultados no son concluyentes y no hay suficiente evidencia científica para poder poner de acuerdo a todo lo que es la comunidad internacional y hacer un consenso y que podamos recomendar realmente su uso de forma confiable basado en ciencia pues bueno estaba consciente de eso pero también hice revisión sobre los efectos adversos serios y esta droga tiene muchos años utilizándose casi 80 años por cierto utilizándose para parasitosis externa que ahora la gente se lo está tomando para la amibiasis para las caririasis para los nematos es un disparate eso no hace efecto sobre eso no tiene ningún efecto sobre parasitosis interna esto tiene efectos sobre parasitosis externa filariasis son lesiones de piel oncocercosis que es una una lesión en piel que también es por la picadura de una mosca y produce ceguera y también la escabiosis que es la vulgar sarna pero son todas lesiones de piel esto se creó se diseñó para tratar lesiones de piel y no hay evidencia científica de que trate parasitosis de intestinales de otro tipo o sea que es un disparate también es importante que que sepan que tampoco se pueden estar utilizando dosis exageradas porque eso es una relación de dosis por peso y tampoco se puede estar usando todos los meses o cada 20 días o cada 15 días o toda la semana porque eso no está indicado ni siquiera en estos casos para lo que fue el diseñada la droga entonces se están corriendo una serie de riesgos pues yo pues tengo que contárselo pues bueno dije yo como tiene pocos efectos adversos y nada más lo voy a tomar para antes irme de viaje me lo voy a tomar me tomé dos dosis de ivermectina y que pasó no me protegió bueno eso lo que dice la literatura que si bien es cierto hay un estudio en vitro de que inhibe la replicación viral del COVID porque trataron de utilizar esta droga ahora con COVID eso está bien pero fueron utilizadas dosis masivas gigantescas que son desde el punto de vista humano no pueden ser utilizadas porque son tóxicas entonces esto que pareciera que si fue efectivo inhibiendo la replicación viral in vitro hay que extrapolarlo ahora a dosis humanas y hacerlo estudios clínicos prospectivos controlados randomizados aleatorios no retrospectivos no analizar lo que se tomaron que pasó no sino prospectivos para realmente poder recomendar su uso formalmente así que bueno en relación a la ivermectina pues esa es mi opinión no debe ser utilizada ni recomendada hasta ahora porque no hay resultados concluyentes y tengan cuidado no exagerar las dosis que están tomando y con la frecuencia que se lo están tomando porque los aspectos adversos reportados son para dosis razonables no para lo que hoy en día se está haciendo con el cuento del COVID el quinto aprendizaje fue que la lectura que le estaba dando a este proceso me estaba enfocando era en el fracaso sí tanto esfuerzo para nada entonces ¿qué pasó? pues esto me llevó a a criticarme a no a criticarme a culparme a a castigarme a victimizarme pobrecita yo y de repente dije bueno yo creo que esto no me está llevando a nada bueno y tengo que cambiar mi percepción de lo que está pasando la lectura que le estoy dando a lo que está pasando y tuve miedo sí tuve mucho miedo no miedo a morir porque a esta edad ya uno como que bueno sabe que que va a morir y lo más seguro que tenemos es la muerte y de verdad que no tengo miedo a morir tenía miedo de morir asfixiada de morir ahogada es horrible no poder respirar sí tuve miedo tengo que confesarles que perdí la confianza en mí pero me dije un momentico tengo que cambiar esto no puede ser aquí hay un error estoy enfocando mal las cosas y luego de tocar fondo fue cuando cuando dije wow la lectura que tengo que darle es la lectura desde el aprendizaje porque la lectura desde el aprendizaje engrandece y debía encontrar entonces el por qué estaba pensando así cuál era el error en dónde estaba el error y por qué estaba focalizada en en el fracaso en la dificultad y no veía la posibilidad de aprendizaje y mi error ¿saben cuál era? mi error era buscar y creer que las respuestas estaban en los conocimientos adquiridos imagínate tú 50 años de educación más de 40 años de médico gastroenterólogo con todos los posgrados de la gastroenterología y todo lo que sabía y todas las especialidades pues yo buscaba respuestas en todos los libros que me he leído todos los cursos que he hecho y resulta que las respuestas no estaban en el conocimiento el momento me exigía era sabiduría no conocimiento ¿y saben cuál es la diferencia? el conocimiento está allí pero la sabiduría es vivir la experiencia del conocimiento en tu propia vida sí yo misma debía transitar este difícil momento desde lo que enseñaba desde lo que enseño todos los días en mi cuenta pero era conocimiento ahora tenía que vivirlo ¿y qué es básicamente el resumen de lo que enseño? la gratitud y el amor entonces solo contaba en ese momento con estar viva estoy viva estoy viva eso es lo que importa estoy viva y tenía que comenzar a disfrutar eso el estar viva eso era todo lo que tenía y bueno tenía que decidir entre lamentarme y sufrir porque podía morir o decidir ser feliz porque voy a vivir hoy y voy y voy a vivir feliz y eso me lo decía todos los días abría los ojos gracias señor gracias porque desperté porque me regalaste su nuevo día le pedía que abriera la ventana para ver el cielo para ver el sol porque uno encerrado 10-12 días en una habitación y decía puedo ver el cielo puedo ver el sol gracias señor gracias solo contaba con el momento presente para estar viva y tan solo podía lamentarme y sufrir o decidir ser feliz y que hice pues decidí disfrutar estar viva perdí el miedo a morir decidí vivir cada día como si no hubiera mañana entonces fui feliz esto me ayudó a cambiar la calidad de mis pensamientos y emociones y comencé a activar ese centro de poder sanador a mi favor porque lo estaba poniendo en contra estaba activado en mi contra deprimiéndome si te me mune y lo activé a mi favor porque decidí vivir hoy eso me dio mucha alegría mucha paz y mucha serenidad el sexto aprendizaje fue otro aspecto importante tremendamente revelador que cambió mi percepción de lo que estaba pasando yo no era la única persona que estaba viviendo esa experiencia inclusive ingresaron conmigo otras personas inclusive amigos y familiares que estaban en peores condiciones que yo y al otro día ingresó mi hijo mayor entonces me di cuenta de que yo no era la única que estaba pasando por eso que había otras personas peor que yo y comencé a ofrecer lo que estaba viviendo y a rezar por ellos y eso cambió el sentido y el propósito de mi sufrimiento y comenzó a tener realmente una paz y una tranquilidad de confiando en que podía ayudar a otro con mi oración pensar en los demás y ayudar a los demás me sacó de ese foco interno de negatividad en la que podía haber estado al principio inicialmente eso le dio sentido a mi sufrimiento lo que me ayudó a transitar mejor mi proceso el séptimo aprendizaje si este es el séptimo ya el último aprendizaje fue probar la efectividad de la meditación la reflexión la la meditación consciente y la respiración que al igual que yo estaba puesta a prueba y hacía todos los días una meditación mindfulness que yo grabé y publiqué el año pasado los que se queden hasta el final les voy a me dejan el correo escrito aquí y les mando de regalo una meditación mindfulness para reforzar el sistema inmune está puesta a prueba igual que yo y funcionó me daba paz me daba serenidad me daba tranquilidad y me daba confianza esa confianza que había perdido segura de que me iba a recuperar así que les dejo de regalo esta meditación mindfulness escriban sus correos porque luego este va a quedar grabado tomamos vemos su correo y les mandamos por su correo esta estupenda meditación para reforzar el sistema inmune desde tu intestino desde tu salud intestinal porque el intestino tiene el 70% 70% de la responsabilidad de tu sistema inmune está en tu intestino y el otro 30% el hígado porque es el laboratorio del organismo donde se procesa todo donde se procesan las proteínas que ingerimos los aminoácidos todo lo que necesita ese anticuerpo del sistema inmune para formarse quien se lo suministra es el hígado entonces de la salud de tu intestino y de la salud de tu hígado depende tu sistema inmune allí te voy a enseñar a enviarle una luz sanadora una luz brillante sanadora a todas las células de tu cuerpo fundamentalmente a tu intestino y a tu hígado y a tu sistema inmune a cada linfocito para que se llene de energía y te proteja y sea una medida más de la mascarilla distanciamiento social lavado de manos y reforzar mi sistema inmune con una meditación que conecte mente-cuerpo y yo active mi centro sanador interno que está allí lo que tienes es que ponerlo a trabajar a tu favor bueno estos siete aprendizajes me llevaron a realmente a comenzar mi día diciendo gracias 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 por todo gracias consciente conciencia de las grasas gracias al médico a la enfermera que me tomaba la vía gracias a los ángeles que me cuidaron gracias a la comida que me llegaba gracias a la que limpiaba la habitación que la limpiaba estupendamente tenía aquel lampazo blanco precioso como me daba cuenta yo de los detalles para agradecer era sumamente importante agradecer de manera consciente se convirtió en mi mejor medicina emocional háganlo funciona agradezcan agradezcan todo mi mejor medicina emocional de repente me di cuenta que estaba contenta que estaba agradecida que estaba feliz de todo lo que me daban tengo una sobrina en España que vigiló mis cuidados está aquí conectada es la Paola Lizarzaba el neumonólogo en España que ve 300 pacientes diarios de COVID y entonces monitoreando todo lo que estaba pasando como no voy a dar gracias por todo eso tenía tantas razones para dar gracias que estaba era oportunidad para estar emocionada contenta y no salía de mi asombro y de mi gratitud por todo lo que estaba viviendo en realidad se transformó mi vida entonces vamos a hablar ahora de si tienes una exposición en relación a la línea de tiempo de COVID si tú te expones a un contagio a una persona que fue positiva pues bueno ¿qué tienes que hacer? pues lo que tenemos que lo que dicen las organizaciones científicas y todas las organizaciones los protocolos internacionales es que los síntomas se te van a presentar entre 6 o 7 días o sea tenemos de 2 a 12 días para que se presenten en promedio 6 o 7 días si en estas 2 semanas no se te han presentado síntomas la probabilidad de que se te presenten síntomas es muy pequeña así que bueno por eso es que pedimos una vez que has tenido una sospecha de contagio un aislamiento de 2 semanas por esa razón porque los síntomas deben presentarse en esos primeros 12 días máximo 2 semanas está reportado pues que desarrollas los síntomas ya en 5 o 7 días ya nosotros teníamos síntomas o sea que coincidió con lo reportado en la literatura y una vez que ya presentas los síntomas ¿qué debes hacer? pues obviamente desde lo aprendido y mi recomendación es que si presentas síntomas debes consultar a un médico ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? ya sabemos que los síntomas más frecuentes son síntomas respiratorios recuerden que el contagio es respiratorio pequeñas gotículas que se adquieren las gotículas no es que están en el aire acondicionado y en el ambiente simplemente pueden caerte estas gotitas si estás a menos de un metro de distancia la recomendación es metro y medio y entonces las síntomas respiratorios que es disnea dificultad para respirar tos tos seca además de eso fiebre escalofríos malestar general cansancio debilidad se pierde el gusto se pierde el olfato esto se puede acompañar de síntomas gastrointestinales también es frecuente que aparezcan solo los síntomas gastrointestinales sin los síntomas respiratorios pueden ser diarreas acompañados de dolores cólicos o no náuseas vómitos pues cualquiera de estos síntomas que pueden presentarse si pues debes consultar al médico para ver la severidad de los síntomas y que te envíen a hacer una PCR ¿qué es una PCR? es una prueba para determinar la presencia de virus de carga viral si existe si tienes o no la presencia del virus se hace un exudado nasofaringio a través de la nasal se llega a faringe para extraer y ver y hacer una PCR a nivel de secreción nasofaringia hay una publicación reciente de que los chinos están haciendo un hisopado anal porque a nivel gastrointestinal pareciera pues que el virus puede permanecer a nivel gastrointestinal por más tiempo pero no se ha demostrado contagio gastrointestinal hubo una publicación que encontró en las heces el virus pero eso no ha sido replicado de manera que hasta ahorita la única forma de contagio es la respiratoria a través de estas pequeñas gotículas porque si bien es cierto puede permanecer a nivel de mucosa gastrointestinal en ano recto etc en distintas partes del tracto digestivo no se ha demostrado contagio por esa vía entonces ¿qué pasa? si tienes estos síntomas y estos síntomas te descompensan pulmonarmente disnea severa cardíacamente taquicardia es lo más frecuente yo personalmente tuve más bien bradicardia problemas respiratorios desaturación problemas para respirar pero con bradicardia que es frecuencia baja lo normal es 70 80 tuve 40 o sea tenían un paro cardíaco porque la frecuencia cardíaca era muy baja lo habitual es que haya taquicardia compensatoria por esa infección es importante que sepan que lo que está pasando es que el virus entra y una vez que entra dispara un sistema de alarma y el sistema inmunológico se activa el sistema inmunológico se activa en dos fases hay una primera fase que es una fase humoral que es la que dispara esta cascada de citoquinas eso no lo hace el virus eso lo hace el sistema inmunológico para protegerte para producir una serie de sustancias y posteriormente células que van a atrapar ese virus y a controlar la replicación viral la primera fase entonces tu produces unos anticuerpos que se llaman anticuerpos IGM ese es el sistema inmunológico de ataque inicial pero posteriormente se activa el sistema celular este primero es el sistema inmune humoral y después viene un sistema inmune celular que son los linfocitos T baracrófagos y una cantidad de otras células esto empieza entonces a producirse otros anticuerpos que se llaman los IgG que son los permanentes son los que duran más tiempo los IgM son en fase aguda y desaparecen una vez que el virus se deja de replicar estos anticuerpos desaparecen y van a quedar los anticuerpos más permanentes que son los IgG las pruebas rápidas de ELISA dan mucha confusión entonces ¿qué puede pasar? que tengas síntomas te hagas la prueba y salga negativo bueno eso puede ser un falso negativo lo que tienes que hacer es repetir la prueba pero existe otro escenario que no tengas síntomas pero tuviste un contagio y te hagas una prueba en las primeras semanas que es los primeros 7 días ya debes tener síntomas y salga positiva entonces eres un positivo asintomático no tuviste síntomas pero tuviste un contagio y ya estás positivo un positivo asintomático los positivos asintomáticos no se confíen de que no a mí no me dio nada tienen que chequearse tienen que evaluarse porque COVID es impredecible puede haber complicaciones tardías relacionadas con COVID o sea hay que saber en ese momento cómo está tu laboratorio si es posible una placa de tórax porque puede no tener síntomas y haber alguna manifestación o síntomas leves también puede ser que hubo otra posibilidad de que realmente no tengas síntomas ajá y dijimos pues que puede ser un falso positivo porque no tuviste síntomas de ningún momento puede ser que sea un falso positivo hay que repetir la prueba y existe otro escenario que en el momento no tiene síntomas pero te da positivo no te desesperes cálmate en dos o tres días te van a aparecer los síntomas porque te hiciste la prueba muy temprano y no has hecho todavía no ha habido suficiente carga viral para que tu PCR sea positiva esos son los escenarios que se puedan presentar en la mayoría de los casos pues esto hay que repetir las pruebas porque pudiera presentarse cualquiera de estos escenarios luego que presentes los síntomas que te hospitalizan o no y te ponen tratamiento pues hay que hacer a los 15 días una prueba de anticuerpos la recomendación es hacer una prueba de anticuerpos en lisa en sangre porque las pruebas rápidas que estamos adquiriendo pues son poco confiables son pruebas que no son tienen la sensibilidad que deberían tener y pudieran dar resultados no confiables la prueba lisa te va a decir si tus anticuerpos IgM que eran los agudos han bajado y cómo están tus anticuerpos IgG que son los protectores estos anticuerpos IgG protectores no son permanentes para siempre sino duran aproximadamente tres a seis meses pero eso se recomienda después de tres a seis meses dependiendo del caso pues vacunarse no pasa nada es que hay a mí medio COVID tienes igualmente que vacunar porque esto no estamos claros de cuánto dura y porque eso depende mucho de cada sistema inmunológico pero lo que sí es seguro es que la posibilidad es que desaparezcan así que entonces igualmente tienes que contemplar la posibilidad de en tres a seis meses ponerte tu vacuna todo eso es importante porque obviamente de alguna manera este tranquiliza y sabemos lo que tenemos que hacer ¿verdad? antes prevenir un contagio en qué momento hacerme la prueba PCR exudadona sofaringio y posteriormente pues pasé el proceso con síntomas síntomas leves moderados severos me hospitalizaron o no me tengo que hacer mi prueba de anticuerpo que determina que ya no contagio a nadie pero que yo igualmente estoy protegida pero parcialmente porque existen varios genotipos que eso es lo que llamamos los virus mutantes entonces la reinfección es más grave o sea no te puedes reinfectar te tienes igualmente que cuidar ponerte tu mascarilla todas las medidas porque hasta tanto igual porque hasta después de la vacuna la recomendación es mantener las medidas hasta tanto se logre vacunar el 70% de la población que ya disminuyen los riesgos de contaminación y contagio entonces para rato esto que debemos cuidarnos y mantener el distanciamiento es cuestión de cuidarnos y tener conciencia de que no ya me dio que importa no porque te puede dar un mutante que si te reinfectas es severo y es grave y es mortal o también este bueno evitar también todas las las cosas que tenemos que evitar para cuidarnos bueno pues ya quiero darle al final terminar este live no se cuanto tiempo tenemos faltan como 15 minutos vamos a terminar este live contándoles que un par de conclusiones verdad de esto que estamos hablando esta experiencia profunda y trascendental ha sido poderosa y transformadora para mi me ha demostrado primero que soy un ser en autodescubrimiento todos los días descubro cosas nuevas de Maribel cosas nuevas en las que trabajar en las que mejorar en las que crecer y eso es maravilloso porque porque bueno si no nos pasmamos nos pasmamos y nos convertimos en al pasmarse nos convertimos como una ciruelita pasa y lo que terminamos es vivir vivimos muriendo en vez de vivir viviendo así que vivir viviendo es encontrar cosas nuevas que descubres de ti misma y que tienes que trabajar para mejorar y para ayudar a otros también tú y cómo servir a otros y también descubrir que la misericordia y el amor de Dios es infinito y que todos los días ocurren milagros en mi vida que demostración de amor tan grande de Dios y la Santísima Virgen que estuvieron allí acompañándome durante todo este proceso pero sobre todo estoy sorprendida sorprendida y emocionada de lo buena compañera que soy yo para mí sí cómo me acompañé en este proceso cómo jale a Maribel y cómo Maribel aprendió a que tiene que seguir creciendo qué buena compañera soy para mí eso me encantó descubrir eso me encantó porque me tengo que acompañar hasta que Dios quiera por muchos años más si Dios quiere logré ver mi vida en retrospectiva también porque en esos momentos difíciles miras hacia atrás y te pasa como una película toda tu vida y me di cuenta que todas las experiencias de mi vida están interconectadas nada está al azar todo nada fue ay como dice alguien que me preguntó allí contaminarse es la lotería nada es lotería nada es al azar en tu vida todo tiene un porqué una razón y lo importante es que lo veamos porque si lo vemos aprendemos y crecemos lo otro que también creo que es importante de esto que fue transformador en mi vida es que yo no soy como soy por la vida que me ha tocado ay no porque a mí me tocó esto a mí me tocó aquello entonces yo soy así por esto no ay yo soy como soy por la forma como he vivido mi vida eso es importante porque estoy convencida de que la capacidad de transitar las adversidades es lo que hace que alguien pueda transformar su vida entonces no es el subir la montaña es el como la subo como la subo muy importante y el subir esa montaña me hizo feliz y lo disfruté o fue una amargura muy importante porque vinimos a ser felices Dios te hizo con amor para ser feliz y si no soy feliz es porque tengo una percepción equivocada de lo que está pasando y debo encontrar lo que de bueno tiene lo que está pasando creo firmemente que llegué a un punto de mi vida donde siento que soy guiada por algo que es más grande que yo y descubrir y palpar realmente esto fue revelador si porque sabemos si nos hablo de Dios y de todo pero en ver tu vida en manos de Dios de ese ser que guía tu vida y le da sentido a todo lo que pasa en tu vida conectarte con ese ser superior y que te explique por qué te tiene que dar COVID Maribel fue revelador y por último cuando nos movemos nos movemos hacia el lado con significado de la vida comienzas a dejar de ambicionar cosas ya no quiero cosas ya no quiero peroles y tu ambición se transforma en propósito aprendemos a convertirnos en observador en aceptar y fluir y eso te permite avanzar recibiendo con amor lo que venga lo que llegue a mí confiando en el proceso y por supuesto en el amor de Dios a donde nos lleve Dios ya no soy más esa persona que lucha que sí porque tiene que hacer porque hay que hacerlo y porque esa mujer que hace y lucha para que las cosas sucedan no aprendí que tengo que relajarme y ahora me estoy permitiendo que las cosas aparezcan y vengan a mí en el momento indicado me di cuenta que estoy aquí para disfrutar la vida y vivir tranquila en paz el tiempo que Dios quiera pues bueno ya estamos casi terminando no me queda más que agradecer 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 y seguir adelante con mayor serenidad apertura y alegría gracias por estar aquí a todos ustedes que bellos que se han conectado gracias gracias no saben lo feliz que me hace tenerlos aquí el poder compartir con ustedes que se han hecho parte de mí de mi familia de mi comunidad gracias 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 por estar aquí es un agradecer consciente estoy diciendo el por qué doy las gracias y por enriquecerme y permitirme compartir mi experiencia porque si puedo tocar la vida de alguien me convierto en testigo de la felicidad de otro y ese es el mejor pasaporte para el cielo y el logro de una plenitud futura y eterna ese es mi propósito de vida así que tú eres mi propósito de vida y todo lo que pueda hacer para servirte y para ayudarte me hace inmensamente feliz un gran abrazo virtual a todos ustedes que me llena de verdad de una alegría inmensa y bueno son parte de mi renacer de mi renacimiento de esa nueva Maribel si quieren alguna pregunta todavía tenemos unos minutos creo que como uno vamos a ver como unos 10 minutos como me ha rendido yo hablo demasiado pero como me ha rendido por allí como podemos parece que hay como una interrogación en algún lado si ustedes tocan la interrogación la pregunta de ustedes aparece en grande y la veo porque bueno este gracias por los conocimientos por compartir con nosotros sus vivencias gracias a ustedes por estar aquí dudas o preguntas acuérdense que tratamiento y vacuna lo vamos a hablar la semana que viene un abrazo enorme de 25 segundos 21 segundos una fuerza con mucha energía y mucha vitalidad muchísimas gracias por compartir tu reflexión espero los ayude espero haya podido poner un granito de arena en sus corazones y que esto les dé motivación y decidan ya salir de aquí a escribir su lista de agradecimiento y su plan de acción para comenzar este año 20-21 trabajando porque si vale la pena verdad si vale la pena este cuidarse si vale la pena vivir tu vida desde desde un enfoque positivo desde un si desde una confianza en los procesos de de saber que Dios te quiere te ama y te hizo para ser feliz y que tienes que tú decidirlo porque no hay otro o decido lamentarme o decido ser feliz está en tus manos así que me encanta de verdad no sé qué otra qué otra pregunta podemos tener cuánto tiempo el reposo se recomienda después de una neumonía por COVID este pero si yo la abro aquí no me ven entonces bueno es importante esa pregunta me encanta porque me va a permitir hablar un poquito del alcohol porque es otro tema la gente se preocupa por el reposo y el alcohol bueno dependiendo de las complicaciones que hayas tenido porque si no tienes ninguna complicación fue asintomático o si tuviste neumonía por COVID obviamente tienes que guardar un reposo hasta que haya una evidencia clínica de mejoría mejoría de tus síntomas mejoría de laboratorio que no tengas infección hayas cumplido con tu tratamiento mejoría radiológica que bueno como te cansas que actividad la actividad que vas a realizar es proporcional a la saturación te desaturas todavía cuando haces alguna actividad entonces tiene que estar restringida la actividad no te desaturas bueno ya te es bien ya pasó un mes empieza a reintegrarte a tu actividad pero sin forzar escucha tu cuerpo escucha tu cuerpo tu cuerpo te va a decir estoy cansado descansa tu cuerpo te va a decir no puedo estar subiendo escaleras dos y tres veces súbelo una vez planifica lo que vas a buscar entonces yo no tuve neumonía pero si otros síntomas ya me siento bien perfecto entonces si no hay complicaciones respiratorias ni cardíacas y te sientes bien puedes reintegrarte y tú vas midiendo tu capacidad de 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 adaptarte a tus actividades y cuando el cuerpo te pida descansar descansa tengo 10 días con COVID pero a veces necesito salir a caminar es malo hacerlo bueno dependiendo de esto que te estoy diciendo que tan cansada te sientes cómo está tu saturación te desaturas al caminar pero no está mal caminar tomar un poco de sol con moderación escucha tu cuerpo si somos atentos a lo que nuestro cuerpo nos dice no inventamos ay me dolió la cabeza me voy a tomar una pastilla no ¿por qué me dolió la cabeza? ay no sé tengo como una taquicardia como un cansancio ¿por qué me dio taquicardia y cansancio? ¿qué hice? para evitarlo el uso de aspirina sí es sumamente importante uno de los procesos que se que se que se desarrollan y se desencadenan era la palabra es primero una cascada inflamatoria una gran inflamación pero después lo próximo son la parte trombótica se producen trombos por eso la recomendación en algunos casos de la aspirina porque es un antiagregante plaquetario y nos permite licuar un poquito más la sangre y evitar estos trombos secundarios que es una de las complicaciones que más fibrosis posterior produce entonces es una de las complicaciones de COVID trombosis pulmonaria en otras partes en otros sitios que órganos afecta el COVID todos los órganos pueden estar afectados por el COVID les voy a hacer les voy a montar a lo mejor en los stories unas imágenes que me pasaron que de verdad que son muy demostrativas además de alarmantes porque es impresionante cómo puede afectar el COVID tu mente tu cerebro tus pulmones pero también tus riñones tu corazón tu intestino tu todo 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 tu piel todo tu organismo todos tus sistemas pueden estar afectados por el COVID entonces este COVID es muy traicionero así que hay que estar pendiente de hacer cierta vigilancia con precaución si te dio COVID obsérvate escúchate tómate tu tiempo quiérete amate no hay nada afuera más importante que tú 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 tienes que estar bien para luego enfrentar lo que tienes afuera ahora sí nos estamos acercando faltan cinco minutos saludos doctora cuál es el criterio médico para intubar una persona que no se sature esté cansado esté agotado al desaturarse desaturarse es perder saturación de oxígeno y hacer esfuerzos para respirar y ya no puede le ponen un BPAP con oxígeno a presión o con oxígeno continuo y no logra una buena saturación se agota y ese paciente agotado pues ya va a hacer un paro respiratorio hay que intubarlo esa es la razón cuando no logran unos niveles de saturación adecuados y el paciente está ya agotado que no puede más lo cedan y lo intuban recomendaciones para un hígado graso me encanta tu pregunta va a salir próximamente en los próximos meses no tengo fecha exacta pero va a salir un ebook espectacular y un recetario con 50 recetas donde si lo haces todo al pie de la letra mejora tu hígado graso así que bueno no se lo pierdan estén pendientes estoy feliz y encantada de estar con ustedes muchas preguntas mucha interacción me encanta de verdad no dejen de verlo en replay luego para que tomen nota de todo lo que tienen que activar porque si todo esto que yo estoy compartiendo no sirve para que nos movamos en acción hacia nuestra mejor versión pues no valió la pena eso es lo importante que no tengas tú que pasar por el COVID que habiendo pasado yo por el COVID y habiendo vivido esta experiencia pueda yo transmitirte la energía que te quiero transmitir para que decidas ser feliz y decidas ser saludable es tu decisión yo tuve que decidir entre lamentar y morir o ser feliz pero todos los días decidimos ser feliz o ser saludable o vivir muriendo y esperando que la vida se resuelva para ser feliz la vida no se va a resolver el COVID no se va a ir y hay que decidir ser feliz y ser saludable hoy que es lo único que tenemos si nos enfocamos en el pasado nos deprimimos nos enfocamos en el futuro nos angustiamos así que mi gran consejo para despedirnos ser feliz y ser saludable es una decisión de vida que solo puedes tomar tú comienza hoy decídelo ya un gran beso un gran abrazo los quiero mucho realmente no saben lo feliz y agradecida que estoy de poder estar aquí compartiendo mi experiencia con ustedes gracias 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 un gran abrazo quiero que lo sientan así de fuerte como se los estoy enviando yo los quiero mucho nos vemos la semana que viene va a haber un live con preguntas y respuestas y además tratamiento y vacuna que hay de nuevo en COVID y que tenemos que hacer nos tenemos que vacunar todas esas cosas seguridad de la vacuna todas esas cosas en el próximo live de la semana que viene así que estén pendientes hasta pronto si de verdad me encantan todos los comentarios a mi Lucía que linda que bella un gran beso a tía Chabela esa tía que va a cumplir casi 100 años y está bueno pues encantada así que bueno me encantó de verdad verlos y todos ustedes Gerardo hola Noeli me encanta me encanta pues todos todos los comentarios tan bellos tan dulces con tanto cariño mi querida gente de Facebook mi querida comunidad pues aquí estoy con ustedes con mucho cariño y no dejen de hacerme todas las preguntas que quieran porque de verdad que me hace feliz lo que más feliz me hace es poder compartir con ustedes todo lo que aprendo todo lo que vivo todo lo que recibo si mis regalos son tus regalos y acuérdense dejen el correo antes de que esto termine para enviarles la meditación para reforzar el sistema inmune ese es mi regalo para ustedes por estar hoy aquí acompañándome amén 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 para todas esas bendiciones conozcarnos 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 Gracias.